¡Suscríbete! ¿Cómo se siente en recibir esta ratificación? ¿Por qué no trajo el título de asesina en serie? ¿Cómo es ella? Estamos conformes con la decisión de los jueces y no queremos más nada. Solamente que cumpla a lo que fue sentenciado. Está todo bien. A lo que esperábamos, porque un caso está tan astróxico. Supongo que las jueces no iban a tomar otra decisión. Pero estamos conformes con la decisión que se ha firmado. Bueno, en un lado nos sentimos un poco complacidos, por un lado. Porque como decía anteriormente, cuando uno ve esa foto, no es para uno sentirse complacido. Pero por lo menos satisfecho, porque va a cumplir sus 20 años. Que reiteramos que no cumple, no llena los requisitos de esos 20 años. Eran 30 o más. Pero como fue en 20 a que fue sentenciada. Nosotros seguimos pidiendo justicia y no nos cansaremos. Y le agradecemos a ustedes como prensa y al pueblo de San Francisco Macorí, que siempre nos ha respaldado hasta este momento. Así es que nosotros seguimos firmes. Porque nosotros ni nos vencemos, ni nos vendemos, ni nos vencimos. ¡San Francisco ni se vende, ni se vende, ni se vende!